La campaña El Comercio de Teruel en Positivo concluye con un balance muy satisfactorio para sus organizadores. En ella han participado 25 establecimientos de Teruel, Alcañiz, Valderrobres, Alcorisa, Calanda, Mas de las Matas, Castelseras, Montalbán y Calamocha. Precisamente dos negocios de nuestra localidad han sido finalistas, Electrónica Meléndez con el escaparate con mayor implicación en el territorio y Esterla Ayunta en la categoría del más reivindicativo. Los comercios que han participado en el concurso han sido desde tiendas de ropa hasta una farmacia y una tienda de materiales de construcción. El jurado estuvo compuesto por dos expertos en publicidad y marketing del Diario de Teruel y La Comarca, un experto en el sector comercial del Gobierno de Aragón, un experto en diseño y escaparatismo, una psicóloga y un experto en dinamización comercial de la Asociación Provincial de Teruel. Además de los 10 finalistas en las categorías establecidas, hubo uno más elegido por votación popular. Mañana se desesperará en Montalbán quien recibe el premio al comercio más positivo de Teruel.